Arranca de raíz Lo que no es de ti El velo de sals Para solo a ti mirar Arranca de raíz Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de sals El velo de sals Para solo a ti mirar Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Abre mis ojos Escudriñame No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Prosigo hacia aquí Te alejes de mí No te alejes de mí Rompiendo las barreras Pues tú no me dejarás Pues tú no me dejarás En voz de tu presencia En voz de tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu presencia Señor 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 No puedo vivir Sin tu presencia Señor 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 No puedo vivir Sin tu presencia Señor Te seguiré, te seguiré, te seguiré Voy a seguirte, te seguiré, te seguiré Voy a seguirte Señor, Señor No puedo vivir sin tu presencia 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 Te anhelamos, te anhelamos Te deseamos Precioso Dios No hay otro como tú No hay otro como tú Rey de reyes Maravilloso Oh, oh, oh Jesús Invocamos tu nombre Oh, oh, oh Levantamos tu nombre Sobre Puerto Rico No besamos a Jesús El único y sabio Dios Rey de reyes El vencedor El vencedor La salvación Sobre Puerto Rico Sobre las naciones Hoy confesamos Quedamos Jesús En la salvación El vencedor Grande reyes El vencedor Poderoso El vencedor Jesús Jesús El vencedor El vencedor Se enganchó El vencedor El vencedor Gracias.